Música Amigos de Agriforme, muy buenos días. Qué placer reencontrarnos desde el departamento de Soriano en este programa de Agriforme que ha tenido la cobertura especial de las 25 ediciones. Desde hace 30 años, Agriforme participando aquí en esta Expo Activa Nacional. Mauricio Larregui, debutando como periodista. Muy bien, lo vi esta semana. ¿Cómo anda? Buen día. No, si debuté en el Prado, no se acuerda. En la Expo Activa. Ah, en la Expo Activa, sí. En la Expo Activa Nacional. ¿Qué le pareció la Expo Activa? No, divina, divina. Siempre había venido, les había contado a la audiencia y a ustedes, que había venido para hacer más la parte turística. Esta vez estuve más en la parte productiva, en lo que tiene que ver con exposición de maquinaria y todo eso. Y la verdad que de asombrado. Impresionante. 300 y pico de firmas, 800 marcas, tecnología de última generación. Algún directivo de la Asociación Rural de Soriano comentaba que hace dos años la tecnología que se exponía en aquella edición, que no se hizo, es bien distinta a la de ahora, porque cambia permanentemente. En los últimos años ha cambiado más la tecnología del sector agropecuario y de todo en general, que en los últimos 10 años. Impresionante, ¿no? Sí, totalmente. Y con una sensación muy buena se fue todo el mundo de esta Expo Activa. Sin duda, kilómetro 255 de la Ruta 2 a unos 20 y poco kilómetros de la ciudad de Mercedes, donde la Asociación Rural de Soriano hace ya algún tiempo realiza esta edición. Comenzamos de esta manera. Estamos cumpliendo los 100 años de la Asociación Rural de Soriano y dentro del marco de la conmemoración y hicimos todo lo que la pecuaria tenía para competir, lo hicimos todo, junto con la Asociación Rural de Uruguay. Y bueno, dos compañeros habían viajado a Estados Unidos y hablaban de que habían ido a una exposición dinámica y que sería bueno repicarla acá. Y bueno, entonces decidimos que en ese marco de los 100 años realizar una exposición parecida a la que ellos habían visto y nos largamos y bueno, fue para las empresas, tuvimos una recesión muy buena y bueno, fueron los que participaron y trabajábamos sobre 400 hectáreas con las distintas porque era otra modalidad de trabajo que tenía el país y con muchas herramientas y entonces teníamos que trabajar sobre un área bastante importante y bueno, eso fue lo que dio mucho trabajo, pero por suerte salió muy bien y aquí estamos en la 25 edición. Seguimos conociendo la maquinaria que tiene Klaas aquí en la Expo Activa y Juan José, háblanos ahora de las cegadoras de disco. Sí, es un producto que ha andado muy bien en Uruguay, la verdad que Klaas tiene diferentes, dentro de su paleta de cegadoras tiene diferentes opciones, máquinas con flotación hidráulica, sin flotación hidráulica, distintos anchos operativos y distintas combinaciones que nos pueden permitir jugar, dependiendo de los predios o la necesidad de cada cliente, más acorde a lo que pueda necesitar. Son máquinas que vienen con acondicionador de dedo, acondicionador de goma, sin acondicionador, nos pueden dejar el pasto extendido o engavillado pronto para enfardar. Hay distintas opciones. ¿Esta máquina cómo se utiliza? Bueno, dentro de las combinaciones que te decía, nosotros en la Expo estamos presentando máquinas frontales y traseras que teniendo distintos requerimientos, podemos combinarlas y hacer un ancho operativo más grande y un rendimiento mayor. Eso es lo que estamos presentando en la Expo. ¿Cuál es su principal condición? Que se adaptan muy bien a los suelos uruguayos, que de repente en algunas zonas podemos saber que hay más piedras y demás, y con las distintas flotaciones que tiene la máquina, se adaptan perfecto y tienen una durabilidad muy buena probada en campos complicados. Gracias, Juan. Vamos arriba. Nos vinimos a la zona donde se hacen las demostraciones de las diferentes maquinarias que hay en la Expo Activa y estamos con Gustavo Averastegui de Mari para que nos cuente qué es lo que van a presentar hoy, Gustavo. Bienvenido. Bueno, buenos días, bienvenido. Estamos en el marco de esta Expo Activa, número 25. Estamos por presenciar la actividad de la parte activa de mixer, cargadores frontales y desenvolvedor de rollos de fardo. ¿Cuáles son las características de este mixer? Bueno, este mixer es un mixer con capacidad media, 8 metros y medio cúbico, muy robusto, fácil manejo, el cual permite el picado de rollo, la mezcla de micropicado y ración. Además viene con el sistema regador, cual permite que la homogeneidad de la mezcla sea perfecta, pudiendo agregar agua o cualquiera sea el líquido que quieran incorporar a la mezcla. Es un mixer muy completo, con descarga por banda de cadenas o palillo, o descarga por sin fin también puede ser la descarga. Este mixer ya está disponible en cualquiera de las casas Mari. Sin lugar a dudas. El M85 hoy es el modelo de mixer más vendido por la empresa. Está disponible, gracias a Dios, todos los días del año. Bueno, es un mixer, como decía, muy compacto y que realmente es un mixer que anda muy bien. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Seguimos en el stand de Woslen y en esta oportunidad estamos con Germán Arias para hablar específicamente de la marca Landini. Germán, primero que nada, ¿cuántos años de presencia en el mercado de la marca? Y Mauricio, con Landini más o menos 11 años, 12 años más o menos de la marca a través de Woslen, tuvo unas instancias previas que fueron momentos muy cortos de plazo, pero el trabajo fuerte, podemos decir que en los últimos 10 años venimos haciendo un laburo muy fuerte en el desarrollo de la marca, introduciendo modelos nuevos, pensando mucho en los que los productores están necesitando, haciendo un trabajo muy específico en la línea frutera. Pensamos mucho en la evolución de los sectores. Estamos abriendo un local en salto específico para el mundo frutero, trayendo productos más grandes, más equipados, con mayor tecnología. También estamos incursionando en lo que son los tractores de 190, 150 caballos, con mayor tecnología, siempre buscando el desarrollo del productor con una marca que tiene una historia increíble y una confiabilidad tremenda. ¿Cuál de estos tractores querés destacar hoy en la Expo? Vamos a destacar el Land Power 190, que es un producto muy confiable, que se está montando en Brasil ya hace unos años. Su transmisión, su diferencial, su cabina viene desde Italia y usan un motor y tren delantero de Brasil para poder nacionalizar el producto y es un producto que nos viene dando un resultado muy bueno. Es un producto que los clientes lo eligen por su confiabilidad. Es el único tractor del mercado que continuamos con 185 caballos y una inyección mecánica y una transmisión 36x36 mecánica. Y apuntamos al sector y al segmento de que el cliente busca un tractor confiable, que no tenga demasiada tecnología, pero que sí pueda hacer el trabajo que tiene que hacer y desarrollar la potencia ahorrando combustible. Germán, gracias. A ustedes. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina